¿Te preocupa no tener una fuente de energía durante un apagón? Tenemos la solución perfecta para ti. Una fuente de energía limpia y confiable que te permitirá cargar tus dispositivos electrónicos. Su batería de iones de litio de alta calidad, el EcoFlow es seguro. Haz tu pedido ahora y comienza a disfrutar de la energía confiable y limpia en cualquier lugar y en cualquier momento.